¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Dónde esta? ¡Esto es demasiado kawaii para mi gusto! ¡Oh! ¡Es que sería feliz una amiga que... dos amigas que tengan guate! ¡Oh! 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 ¡Ay amigos! Aquí sudando como en el pueblo ¡Ay! En la ciudad de Nueva York sudando como en el pueblo ¡Ay! 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 Y hasta chongo me hice porque... ¡Uffales! ¡Está fuerte el asunto aquí! ¡Ay amigos! Y me tuve que quitar en un momento la cosa que cargaba porque el calor aquí está, es un terreno de verdad siento como que estoy en mi casa a medio día que calor y así húmedo, húmedo, húmedo pero aquí seguimos caminando nada más hablamos como que es de tienda en tienda, nada más viendo que hay y nada, admirando todo esto la verdad que no me la creo que esté aquí hace 10 años y creo que como 10 años que vine está muy pequeña o no sé si más eh... pero es diferente venir acá ya de 26 años entonces y sobre todo que vengo con amigas es muy diferente y nada, me lo estoy disfrutando un montón espero que ustedes también sientan como que están acá a través de cielo no 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 ya empezó a lloviznar lo podemos mojar pero eso está bien porque el calor está sigue masacre entonces quiero mostrar un poquito ay ya estoy mojando creo que me voy a empapar esto está súper grande ustedes pero lo hice como en las películas yo todo lo estoy asociando con películas saben pero es tal cual es real salen las pelis la gente viene a patinar a correr a pasear a sus perros hay como como carruseles no carruseles no como caballos con cositos que los llevan a pasear a uno eso no sé como se llaman y así bonito hola y que nos agarró la lluvia en Central Park a mojarnos como cuando éramos niños yo no me quería mojar pero pero ya que es como se siente como estar vivo que pelo bonito ni que nada esto es disfrutar si hola valeri distraída si si me está diciendo Issa y valeri que vamos a comer allí es enserio ok bueno está bien que loco es 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 Genial Al Aran Me encanta Y vean aquí adentro Al Aran Y vean aquí adentro Y vean aquí adentro Y vean aquí adentro Y vean aquí adentro Ya ordenamos algo de tomar ¿Qué pediste amiga? Pedí una bebida sin alcohol Ok Ok Que es de pepino Y menta Y menta Pedimos lo mismo Salud Y tú que pediste Valerico Mango Y fresa Ok Esta rica Si de comer Las tres pedimos flauta Sí Como que no somos originales Salud Y bueno A ver que tal están las flautas Porque Ah por cierto Esto está delicioso Esta salsa Esta salsa No sé que tiene Pero está muy buena Sí magia Tiene magia Porque me revivió Si está buena Buenísima Si está buena Buenísima Y bueno Amigos quería también Incluir este pequeño clip Al final de este vlog Yo sé que ustedes esperaban Un poquito más de aventura Y más cosas La verdad es que me dediqué Nada más a disfrutar Pues el recorrido ahí Por la ciudad Y todo Y sobre todo Estuve documentando En mis historias Todo lo que estaba pasando Entonces les aconsejo Que me sigan también En Instagram Estoy como AliVlog Porque por ahí Generalmente cuando viajo Es donde más Estoy constantemente Compartiendo todo lo que estoy haciendo Todo lo que estoy comiendo Etcétera Pero después de que Estuvimos caminando Por toda la ciudad Comiendo Vitrineando Etcétera Tomándome mil fotos Después de eso Mi amiga Ilse Y Valeri Se regresaron a Boston En carro Entonces fue una Larga travesía Que ya se vieron Después de que Pues nos fuimos de ahí A las no sé Cinco de la tarde Por ahí Y me fui a bajar a un punto En el que me recogió un tío Después ya me fui para mi casa Entonces Solo quería comentárselos Porque ya no se ve en el video Pero le agradezco mucho a Ilse Y a Valeri Por llevarme a la ciudad Ser las mejores anfitrionas Por allá Y conocer todo esto Que pues vivimos Que ustedes ya vieron Espero que Que se haya divertido viendo el blog Un poquito de lo que hicimos Espero mejorar también Al bloguear Porque se me olvida Que estoy blogueando Y se me falta documentar muchas cosas Pero una disculpa Y suscríbanse al canal Y denle like al video Comenten en la parte de abajo Lo que les gustó de este blog Y nos vemos en una próxima Se cuidan Bye Chau